No sé si pillarme, yo quiero la de fuego, es que mola mazo, siempre mola la de fuego. ¿Por qué no pillas el elemento patata? ¿Que siga habiendo mucho ruido en tu cocina o que esto? No es que esté todo el tiempo, es que no sé cuándo, entonces me muteo ya para no estar... No, 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 tú déjalo y cuando vea que hay ruido, te silencio yo, con un clic y ya está. Es que como me dejes hablando, eso como subterror, tío, me suicido, loco. Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Lux Super, vamos a ver qué tal chicos, vamos con Lux Elementalista. Qué mala que flipas, a ver luego en que nos convertimos. No sé, no sé, ya veremos. ¿Cuáles son sus esfigies? Campeones enemigos asesinados con chispas de la R. Activación de la... vale, lo de la pasiva y daño total mitido con barrera, con la W. Yo creí que alguna sería con el tema de la Q, de habrá cuantas stunidas. Twisted Bot, ok. Claro, ahora que está, que la han subido. Ay coño, que tengo un level... Estoy sin embarcarla, eh, tío. Lo hacía yo, ahora. Vale, toma, hostia, 15 de oro. Un Blitz, tío, que ascomo me pillo estoy en la mierda. Encima, Twisted y Blitz. Puto combo, tío. Van a hacer combo los cabrones. Vale, son nivel 2. Cuidado que van a ir a full. A lo mejor hace Flash, Blitz. Vale, no. Yo ese Blitz a lo mejor si habría hecho Flash, eh. Un Flash Q, prum. Me lo muevo de topilla. A ver si subo a nivel 2 ya. Me pongo la Q. Vale, bien. Vale, ya tengo el stun. Cuidado. No, has puesto War también, fuck. Me he pensado lo mismo. La Catarina. La Catarina Carré. Bueno, estaría pillado que la cárcel la tuviste de en una de estas. Vale, 15 de oro, está bien. De vez en cuando, un poquito de oro. Siempre viene bien. Mira, tengo la W ya, ok. Uy, coño. Puto Yuya. Ahí está. Joder. Mira que, digo, a mí no me pilla. Va para acá. Vení, 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 cabrón, vení. Tengo la W. No te la apuesto, bravo. Dale básico. Ah, qué p***. Te voy a ayudar a pushar a Catarina porque estás muy bajo de vida. Es ese bot, eh. Que es que da el puto Blitz, eh. Justo esquivo yo el gancho y se lo comí. Y se lo comí la EC, tío. Fuck. Eso suele pasar. Un saludo, Giban. Un saludo, Alexander. Cuidado que el húmulo está del lado de vos. Creo, ¿no? No, si nos iremos en breves. Porque ya le llega para la lágrima, creo, a Kai'Sa. ¿O no? No me robaron el red. ¿Ves? Ya tiene pan de alarma. El trick sale ya, ¿vale? Atentos. No, eso es lo que no te ha hecho a Counter-Changer. Es de Erling y yo a ver que han quedado a nivel 2. Vamos a poner un pink aquí. El break up, eh. Bueno, no me hago esto. Bueno, que me ha trabido a la bola, ¿no? Que a puta, he estado jugando a Super Pushies, tío. Shit. Ay, acuad, y se me dice nivel 4. Estaba haciendo un favor para mí. Me voy a maximizar la. Es el control. Creo que es más worth. Regresaré. Están freezeando los cabrones de en bot. Pero bueno, es lo que hay. Sí, tiene el móvil. Póngale para realitizar, más que nada. Aprovecho. Antes de que explote. Voy a ir a cambiar bot porque si yo fuera a bot, pues los mataría. Pues el puto gancho, tío. Nos va a joder. Es que tampoco me puedo, no puedo acercarme. Katarina es mi puto padre. Katarina, si puedes roamear a vos, sería bueno para hacerse el draw. No deberías, no deberías de pasar por ahí. Tener cuidado. No deberías de pasar. Gracias. Tepo. Pero es que no tienen vision aquí. Tiene, sí, sí, tiene. Acá han de romper un pin, casi que me imagino que habrán puesto un guard. Ahora me rompen un guard. Vale, ahí está. Voy a hacer un guard. Ahí está, vale, perfecto. Ah, shit. Es que tampoco me puedo acercar a mucho porque contra un puto blitz, tío. Y un twist encima que stunea. Adiós, no ranks. Un saludo. Va. Pero entra, entra, entra. Coño. No me esperabasen. Yo tampoco, que nivel 6 tan rápido. Ya, eso te iba a decir. Lo he stuneado, pero... Váyanse, váyanse. Váyanse, váyanse. Ahí el escudito. Porque poco, tío. A Rene, que estoy yendo. Vale, estoy... No, qué putada. Estoy yendo. Vale, perfecto. Vámonos. Esa looks. Miau. 0-0-2, es bien. Vale. Elis no sé dónde está, pero me gustaría quedarme al menos una placa. Vale, ahí está. Uh, un poco más y la stuneo. Uh, tiene... Ten cuidado, Renek. Vale, vaqueamos. Good job. No está mal, no está mal. No se lo juega a Manuel. Ya que se evoluciona a forma de elemento. No sé si pillarme. Yo creo que la de fuego. Es que me la amazo. Siempre me la de fuego. Siempre me la. No, no hay patata, tío. No, no hay patata, tío. No, no hay patata, tío. Lo más parecido es naturaleza. Desde luego. O eléctrico, porque las patatas tienen una electricidad. Ya. Gilipollas, tío. Ciencia por ahí dura, tío. Gracias por decirme, James Criss. Un abrazo, loco. Ahí está. Tengo la ulti. A ver, ¿a quién le regalo este daño? No, Kata, no. Buah, tío, venga. Ahí no le he salado, tío. Uy, si están peleando ahí todos, tengan cuidado. Cuidado. Be careful, guys. ¿Me has dicho guys? Guys. No guys. Éxito. Tengo la ulti, pero nada más. Me voy a hacer de magma. Bueno, fuego. Soy rojo. Sí, la luz roja. Mira, eso fue con... Está roja. Y tengo más escote. Oh, por Dios. Por eso dije que estaba buenísimo. Uy, está roja. Mira. Es ese. Tengo la ulti, pero... No tenía acuerdo. Ah, el jungla. Pero no sé si vale la pena intentarlo. Con la ulti. Ah, que mierda. Ya, pero es que no tenía visión, tío. Ah, tengo la ulti. Con si pillo a Twisted, yo creo que lo podemos llegar a matar. Ah, ya está. Ah, ya está. Te pille puto. Voy a bot. Voy a bot. Si matamos a alguno, pues ya tiro el heraldo, tranquilo. Primero toro posiblemente. Ya me vieron, ya no. Les tiro el heraldo y curo mid. Bueno, lo voy a hacer. Eh, es una tontería lo que acabas de hacer. No, es una tontería. Van a botar esta cosa entre los dos. Y todos están arriba, así que... Ah, pues pusimos porque es que se no. Estoy amonetando, hijo de la chuleta. Reniton, no tengo pies porque por ahí está el dice y el otro. Aquí está el dice. Tengo la ulti. Vamos. Buah, que mierda, Diego. Fuck. Lo llevo a stunear ahí. ¿Pegó el heraldo o no pegó el heraldo? Si, al menos rompió algo. Ah, bueno. Entonces es igual. Pero porque no está en la EF. Cuidado. Pues sí, están todos aquí dando vueltas. No, no había la EF allí. Sí, yo lo vi en mí. Cuidado, estoy diciendo que entre los dos se le iban a botar. Puta Lux, tío. Me encanta el alcance que tiene. Es bestial, tío. Pero bestial, eh. Ups. Voy a reventar a este, ¿verdad? Uy, escapa. Ah, casi me agarre. Y agarre, dice, ¿será que la mata yo sola? Ah, que mal. Ahí tiro a esa. Como molesta este skin deluxe, tío. Me encanta. Es ese bot, eh. Vale, no. Están aquí, están aquí. Joder, el puto Yu-Gi-Oh, coño. Pisao. Ala. ¿Qué te crees que voy a seguir? Estoy guiiendo. Uy. Habría que probar. Bien delice, creo. Tengan cuidado, que bien delice. Venga. Vale, elice está en top. ¿Qué hago yo aquí? Ya tengo que ir con un distinto para breve. Este caja de azul. Hola, pedazo de... Muy baboso. Yo ralentizo ahí un poco. Te mueres, cabrón. No puedo tanquear más. Es ese bot, eh. Uy, qué... Uy, vámonos. Me muero, me muero. Puto Twisted, tío. Es que es lo que tiene, la ulti. Me acabo de dar cuenta que hay un Shen y un Twisted. Pero si estuvieron en el bot, ¿no te acuerdas que antes Shen vino y nos la hizo? No, no te hablo. Eso es trampa, güey. Debe haber un... Pam, 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 pam. Es ese bot, eh. Es ese bot, chicos. Es ese bot, chicos. Pum, me hit shot. Hacía ilusión, tío. Es que quería la efigie también. Bien, tengo una efigie. ¿Cuántas piden? Ah, cuatro enemigos con la R. Vale, ya llamo uno. Me quedan tres. Para conseguir la primera meta. Vale, ya sabéis que me tengo que sacar la esa. Así que no tengo que morir una mierda. ¿Te voy a poner guard? Sí, no morir. Voy a romper estructuras esas mierdas. Vale, perfecto. Voy a guardar aquí. Vale, el Drik sale ya, chicos. Drik up, eh. Tiene ser nuestro. Vale, vamos a ver, vamos a ver. Vale, Rene se está haciendo el Leraldo. Así que, vamos a cerrar más. ¿Listoneo, eh? Voy para allá. Mierda. No, Listoneo. Voy para allá. Elis está aquí. Y va a bajar, va para allá. Pero yo voy yo con la Katarina. Podemos matarlos. Yo guardo el Drik. Tengo la ultia. Mi Diego a Elis se lo roban o no quieren que... Intentemos así. Cuidado que es un Fizz, eh. Un ulti de Fizz y... Vale, la ha fallao. Hijo de puta. Toma. Se joda. ¡Oh! ¡Li puta ulti de Zen, tío! Hijo de puta. Ya me tiene altos a soltitud. ¡Qué castroso, Tom! Se lo intenté cortar lo más rápido que pude, pero no sabía que el escudo se iba a quedar. Sí, se queda. Pero opción, me he quedado a mitad de vida por intentar meterme bajo su torre con el flash y... No, 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 no sé. Mira, están viniendo. Ten cuidado, Keisa. Están en el Draken, que es otra cosa. Están en el Draken. Yo no se lo puedo ver. A ver, tengo un intro. Se lo van a hacer. Vamos, va. Tenemos que harido. Cuidado que los van a matar. Es muy probable, sí. Voy para allá, pero... Te he puesto el escudo, pero poco va a hacer ahora. Vale, a ver, pues nada, escapar. Voy hacia ustedes para protegerse el... ¿Podete llevarlo en medio, ¿verdad? Me tengo que llevar a alguien y me tengo que llevar ahorita. Vale, no me dio el rapaz. ¿Tienes cuarto? Sí. Toma, te lo dejo ahí, ¿vale? Bueno, muerto de puta madre, tío. Tengo la última. Te falta daño, ¿eh? Eso no me gusta. ¿Qué pasa? Que te falta daño. Ya, sí. Hombre, piensa que tengo 1800 de pasta, tío. Vale, buena. Good job. Toma, assist. Worth it. Me he pirado, ¿eh? Vale. Vale, yo voy a intentar que Gerardo vaya... Bueno, espérate, si seguís... Atrás, para atrás, Reniton. Vámonos. Vámonos, ya es worth it, ya es worth it. Tengo la Q, ¿eh? Si estoy en ahora a alguien... ¿Has visto el cambio del baile de la muerte? Que ahora está súper chulo. Sí, ¿no? Ah, sí. Qué chulero estas cosas ahora. Ten cuidado, Kata. Yo me piro, ¿eh? Tengo que hacer basta, tío. Vale, bien. Ya toda la bota de puta madre. Alguien tiene que ir a todo, ¿eh? Sí, yo estoy yendo. Va. Ok. Vale, que ahí está el red-up, ¿eh? Si lo quieres. Bueno, yo al menos aún no he muerto, ¿eh? Un saludo simple, güey. Ah, perro. Traes el aspecto perrón deluxe, bebé. Ya ves tú. Esta es la hostia, esta skin. Está guapísima. Voy a mirar. Necesitamos uno más en mí que nos ayude. Poli, Elise, vete a la puta calle. Hostia, me ha flashado el cel. Yo lo agarro, lo mato. No, no. Tengo mi ulti en 10. Tengo cuidado, me mataron a Renekon. Necesito el robo de vida. Vente hacia aquí, te tiro al menos la W. Voy a dar visión, ¿vale? Keiza. Vale, me he mano. Joder, chaval. Puta. Olvídate. Los cuatro ahí no puedes oír. Olvídate. ¿A dónde aparece Twisted? Hijo de puta. Vale, esto no es rápido, pero. Me ha arlentizado. ¡No! Se me fue. El click hacia atrás. No sé por qué coño dio el pasito para atrás. ¿Qué cojones? Un pasito para adelante. Un pasito para adelante. Un pasito para adelante. Un pasito para adelante. Me cago en tu puta madre. Están muy viejos para cantar ese canto. Tati, qué mierda, tío. Ya me ha matado una vez que asca. Ese lo de Jorge. Ese lo... Oscrack. A la madre, lo de la cosa no ha aparecido a Mexicana. No mames. No mames, wey. A ver. Mames, no seas puta. Tengo que tirar top ya. Pinche forro. Acabar. Vale, Elisa está en mida. Ten cuidado por ahí. Por si acaso. Por si las mascas. Se los stunea, los revienta. A ver, detenido segundos. Vienen a por mí, a todos. Estoy segurísimo. Ah, no? Ah, pero están sim. Están en mid. Quieren botar mid. Ya voy para allá. Ya voy para allá. No, yo he puesto un air desde aquí. No creo que se lo esperen. Ya voy para acá. Yo les voy por la espalda. Me la suda a la torre del top. Puto feed de mierda, tío. Como lo odio. Ah, que mierda, tío. Vale, que me hago entonces? Aire, naturaleza o agua? Que importa esto, guay. Que me maten, hijo de puta. Yo te elijo, Pikachu. Si no tenés rayos, no me importa. Pues a tomar por... Vale, a fuego y agua. Y a tomar por culo. Y así me hago el oscuro. Joder. Me apetece la lux oscura. Porque esto... Todos vienen a mi puta línea. Y el puto sin da por culo. Verga, me morí. El lighteo, güey. No tiene flash. Este no tiene zonias. Proteman, luto. No. No. Casi lo mato. No me lo creo. Los minions. Casi lo mato, güey. Mi puta ulti, tío. Qué asco. No le dio. Qué asco, tío. Tú eres un puto mundo. Está muy atento a mi ulti. Yo estoy pensando terminarme el baile de la muerte y petar a quien vaya mi puta línea. Estoy hasta la polla. Vamos a ir a pelear a dragón, chicos. Porque estamos ahí. Ya, ya, ya. Número. No. No, no, no. Estoy tratando de curarme lo que pueda, pero. Qué mal, tío. Estoy jugando con... ¡Guau! Esa, eh, tú. O sea, me ha ido la pinza. O si viene el caíno atrás del muro, ¿no? No, ulti, voy para acá. Si pueden pegar con algo, con lo que sea, con lo que puedas pegar. Yo estoy llegando, pero el drag ya no nos podemos ir olvidando. ¡Oh! No ha venido por mi Zen al final. ¿En serio? Qué asco, tío. ¡Me cago en la puta de oros! ¡Asco de... ¡Una Q! ¡Coño! Hasta la polla estoy, que está el Zen. Y no puedo matar ni al Zen ni al otro. Ya me ha pasado dos veces arriba. Por lo menos sí que me ha llevado una doble. O si matáis a alguien, se me hace worth it. Yo tengo la ulti, ¿eh? Si se escapa alguien a poca vida... Ahí dicen. Me voy a vender hacia aquí y te pongo el escudo ahora. ¡Joder! Estoy que no, estoy todo ciego, tío. ¡Ey, chicos! ¿No la he fallado? ¿Era la Predic? No, no, sí. Por un momento digo, a lo mejor soy muy raro o algo. Una mierda. Estoy que no estoy, tío. Esto es probar cosas ahí, ¿no? Yo me pirabas, ¿eh? Y yo voy a tirar top de una puta vez. Sí, güey. Eso digo yo, sí. Chao. Si la tenés dominada. Sí, lo tengo dominado, pero pasa lo típico de que me viene en el jungla. Y no puedo matar a la jungla porque el Shen me stunea. No puedo matar al Twisterface porque se tira a Zhonya's. Y cuando vas a matar y viene Twisterface. Sí. Coño, con el Twisterface y el Shen. Ellos todos los que han estado... Está el Redupper. A tomar por culo la torre de una vez. Es más, voy a ser cabrón. No, la voy a tirar ya de una. Te vas a cagar putosendo los cojones. A ver si viene el... Voy para allá. Voy para allá, Renekton. No te vayas a asustar si estás solo. ¡Cago en la puta! Yo tengo la ulti, ¿vale? Aún no llega mi ulti. Aún no llega. Te vas a morir, cabrón. Te vas conmigo. Se han muerto. Me da igual. Eh, mira, mira, mira. No, por aquí no se meten. Qué putada. Yo estoy yendo, ¿vale? Lo que tarda en llegar. Te cuido, amor de... Yo no voy a meter que no tengo ni ulti ni flash. Te puse el ajudo. No puedo hacer más. No puedo hacer más. Casi lo mato. Casi mataba al... Lo maté, es bueno. Es bueno. Hacia ti. Esta partida... No es que sea difícil, es castrosa. Porque tenés que estar esperando que no tengan las ultis activas los desgraciados. El puto yudión. Vale, yo voy a vacar ya. Vale, yo voy a vacar ya. Vale, buenísima. ¡Oh, me ha pillado, hijo de puta! ¡No! El Odan es mayor friend. ¡Qué asco, tijo este puta! No creí que estuvieran aquí, sinceramente. Creí que vendrían por aquí. Ya me ha matado. Todo lo que me ha dejado en el primer ambiente. Yo no entro con todo, muchas gracias. Yo tengo ulti. Ay, no, yo tengo. Ay, mira mío. Ay, vámonos, vámonos, vámonos. Que tengas ulti solo convierte esto en un 2 versus 3. Sí, pero me buffo cuando salgo con alguien muerto, no sé. Tendrá que haber un minuto, joder, se lo han hecho casi todo. Ese le ha marcado, ese le ha de Beko. No sé qué están haciendo, quieren campear a alguien o qué chingado. Me ha de volver caerse. Tengo la ulti APA. Está guardado por aquí, ¿verdad? Yo solo me quiero hacer el cangrejito. Me cago en Dios. Pues nada, me tendré que volver todo crazy, me cago en la puta. Han tirado un ulti. No sé si han tirado más, me cago en la puta. Uy, cosísimo, me robaron a alguien y se murió ahí. Nada, nos quitó una mierda, tío. Es que le has pegado al Blitzkunk. No, pero aún así a los demás que tampoco les he quitado una mierda. Coño, es que quito una mierda. Pim, pim, pam. No vas full AP, vas a escudos. ¡Ah, que estoy! Hija de... ¡Uf! Es un movimiento de caderas, tú. Soy Sakira. No te extrañes si no tienes daños, que vas full escuditos. Ya, pero como no. ¡Uy! ¡Puta! ¡Que asco! ¡Que castrosos! ¡No puedo moverme con el CS que me tiene! ¡Nooo! ¡Demasiado! ¡Si estoy mierda! ¡No podía hacer mal! ¡Que asco! ¡Pero que asco! ¡De fin de mierda! ¡Que asco! ¡Están llegando a un golpe de los dos! ¡Yo no podía pegarle! ¡Que asco! ¡Que asco! ¿En serio se han hecho todos los putos Drakes, tío? Si, porque cuando intentamos hacerlo nosotros nos sale mal. ¡Ay dios! Es en plan, no nos hemos organizado bien. No, es que... Tienen unas ultis rivales tan buenas que igual. O sea... Esta es de esas pocas veces que no nos podemos hacer drakes. No porque el jungla sea malo, sino porque el equipo rival se coordina mejor que nosotros. ¡Joder! ¡Me has hecho de modo de un blog kata! ¡Que asco! Y eso que yo... ¡Trope de cambiar a la borde! ¡Incluso les hice campeito en la... ...en la línea para cuando se suban y así! Me van a querer quitar la torre de top, seguro. ¡Ay, qué asco de partida! ¡Este es empotadísimo! No... No puedo moverme. Si me dejan solo contra ellos y yo estoy... ...full de vida, aun así me pueden matar con el seso que tienen. Yo estoy deseando acabarme en la titanica y hacerme el rostro espiritual Yo estoy resignado, no sé qué opus voy a hacer con este solo contra ellos Es que con el equipo que tienen no creo que sea buena idea que te hagas un morde tan ofensivo O eso pienso yo Me voy a hacer movilidad pero igual no creo que haya mucha diferencia con tanto este juego Si Tiene movilidad es lo que tiene de morde, no tiene movilidad Pobre puta A la vera cuantos este we Uy Que se creen que voy a dejar que se hagan Nashor Hola chicos soy Renekton y soy... hostia puta Me cago en la puta, dejar curarme Oigan chicos Han visto a morde clase con sombras gemeras Vale, hay el varón Eh, no sé si es buena idea eh Te has comprado gemeras Hijo de... Adiós cago Uy Uff No, eh... No sé si es buena idea seguir con el Nashor eh No hombre, ir con el Nashor, no te ha pasado más tan gilipollas No, no se lo haría, si estuviera yo ahí tal vez Puto Twisted, como dio el puto Zonyas ese tío, lo iba a matar Puto El que, el Twisted Con la carta azul Su daño en general está yendo Twisted Fate con... Está yendo Twisted Fate full AP, no con la vara de las edades Vaya que me pille eso Me toque es farmear rostro espiritual y el último ítem estoy por hacerme... El protector de Gárgola O el calibrador de Sterak ¿Te sabrá? Tengo redención, madre Cago, lo siento que te lo digo, pero es que me está haciendo mucho asco con ese tipo de looks Es como cuando veo una Morgana con esa build, no me gusta Ya me lo ha dicho, yo te... yo dije, ¿qué me pillo? Que no me dijiste nada, pues nada Yo no lo pregunté, dije, ¿qué pillo ahora? Lux support es como Lux medio Chicos, top eh, top, chicos, top Voy Voy para allá Twisted Fate tiró ulti, Twisted Fate tiró ulti ahorita Yo lo vi Voy a por el Siam para que no pueda tirar ulti tranquilo Aunque se está yendo a la puta el cabrón Se está alejando mucho Cuanta movilidad tienen esos cabrones Yo pensé que era Siam para que no pueda lanzar ulti, pero es que lo va a poder lanzar igualmente Tal cual Mira, como no se muevan, voy a botar esto, mira Como nos sigan pegando ahí, solo protejan a mí, mucha Yo estoy yendo, pero Tengo ulti para asustarlos por lo menos Nah, ahí no hace, si la Ivana tira igualmente Yo tiro esto, fijo Y tal vez me tiro el individuo Si, tenemos que intentar que no, que no va a caer el mio Ese no va a caer Espero que el Siam va a tener ulti Pero tengo mi ulti Mi ulti Mi ulti Ahí está el ulti al Siam No, no se No, no se No, no se La botella de individuo ¿Por qué está rindiendo mucho? La voy a ir a pelear O, esta voy a vaciar Yo voy a intentar tirar torres de top y hacer una buscara más grande Si a quien venga ahora no me voy a poder parar Se puede, mucha, se puede Se puede, hemos quedado aquí, cabrones Así lo tengo yo aquí, tranquilito Yo estoy yendo Por lo menos hace tiempo Como en el bot en la torre lo agarro pura agrega Es como Dios mío la que me he jugado Tiro torre Vámonos Vale, menos mal que me la he jugado con el feed de arriba Vale, me he quedado corto de vida Good job guys Y ahora vosotros dragón Muchas gracias Ese dragón ancestral nos va a hacer ganar la partida Así que háganlo con todas sus habilidades No se estén guardando ni dinero Sí, sí, yo los mantengo aquí ¿No se lo pueden hacer entre los dos? Voy para allá Es más, no es por ser cabrón, pero si no se ganan las torres yo voy a dejarlo así Déjalo así Ay, ganamos Qué bueno que gané Mira que no se han hecho el drake porque tienen todos los putos drakes El que vale más es el más Yo he tenido la suerte de que el feed no me ha podido matar El balón, eh, chicos Tengo que guardarlo No tengo wards para poner Yo estoy yendo, pero lo que tarde en llegar Que no sé si esperarán que matemos a alguien No sé qué pillarme No me va a dejar tirar mi smite Y nos pueden robar el balón Porque tienen muchos hacer Piensa eso, aquí pues sapea Así que hago resistencia mágica o algo Sí, pero estoy por el gárgola este Porque me va a dar 80 resistencia mágica Aunque Hola Coño, que estaba ahí Sí, 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 hijo de puta Uy, eso me dolió Hijo de, otra vez Acabo en la puta Atrás, pos, atrás Puto Yu-Gi-Oh de los huevos Mala, mala Están campeando el balón para ver si la cagamos nosotros Tiene que defender, tiene que defender, eh Por cojones ellos Sí Yo voy a pasar media hora Y si me vienen, pues que me vengan Yo creo que Elise está en bot Yo creo que podemos Vámonos Vale, el Yu-Gi-Oh está aquí Ten cuidado A tomar por culo Hostia Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Hitshot Le ha faltado uno Ah, vale Eh, hacemos esto, ¿no? Vale, buena Tengo una en la redención, eh Sí, sí, en Asor Ah, ya está Vale, GG La puta es que no me salgo ni ese ni hostias Así que GG igual play, chicas Ah, está bien la partida ¿La subimos o qué? Vale, ya está Ah, está interesante ¡Ey! Ha recibido el símbolo Venga, vale, la subo Ese menos, no imagino así Bueno, chicos, ya sabéis Si os ha gustado el like Si no os ha gustado el dislike Dejen un like que me interesa Es que se ha parecido Y hasta el siguiente ¡Gracias!